...con las miradas en el antiguo otoramán y en los labios de cristal ya no quedan puñaladas el destino envuelve para regalo, la suerte no hizo su labor esperaba tan seguro como extraño, el día del año comenzó y ya mentimos que el espacio, que el maquillado fracio es solo un nuevo escalón y ya aprendimos que el espacio, se puede andar escarzo es solo un nuevo dolor y ordenaba podernos las pisadas, los labios las pegadas que querían vencer y ordenaba podernos las costadas, los labios las pegadas que querían vencer y ya mentimos que el espacio, que el maquillado fracio es solo un nuevo escalón y aprendimos que el espacio, se puede andar escarzo que el espacio, se puede andar escarzo Oh 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 Y ahora es tarde para despertarse Y ahora es pronto para no dormir Y ahora es tarde para despertarse Y ahora es pronto para no dormir